ohenta oh獎 **** yo 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 no tengo Glock tengo tu ho no tengo glock yo tengo video no tengo Glock tengo tu J? no tengo G? fumo de Black no tengo G? tengo tu juego no tengo glock yo tengo blog yo tengo blog tengo tu hope no tengo glock fumo de blog eyy los manos nos tengo receso tu flaca quieres mi Me tiran ni ese güey leso No me salgo mi proceso No te avidas con exceso Te cojo pero no hay beso Leche pa' seca me expreso La miro y se con mi piezo Pro mi pipa y se enamoro Se lo cuenta que andas con un huevo Mi droga vende estoy sin esto No falta puta ni un muchador Me queso el huevo y ustedes dos líos Me demonizan lo que me han decido Hagan paja de mi y yo me río Nada vale que lo tengo hasta tu giro No te amo genio Soy lo que tu culo gótico quiere Me mandan nube y eso me entretiene La puta de eso traper me prefiere Dame me pico si yo fuese a ustedes ¿Y qué más tal? Cállense que ahora me voy a pecar Ya viste donde te va a jaramar Abre la boca grande y dile ah ah No tengo glock Tengo tu hope No tengo glock Yo tengo glock No tengo glock Tengo tu hope No tengo glock Fumo de block No tengo glock Tengo tu hope No tengo glock Yo tengo block No tengo glock Tengo tu hope No tengo glock Fumo de block Ey No te envidas mis zapatos No le quedan a los sapos Esta noche no voy preso Pero si le quito el caso La jeva me piden beso No vemos que es un exceso Mejor vamos a mi casa Digo mientras la cortejo Mala mía si soy tierna Con mi pipa la retengo Con mi pipa la detengo Con mi pipa la mantengo Con mi amor se toma fotos No se salga en proceso Quiero la ropa más cara Quiero la vida montada Tengo un terreno cotidiano ¿Qué vamos a hacer mañana? Mami tú no me entendiste Esto no tiene mañana Esto no tiene mañana Esto no tiene mañana Esto se queda en mi cama Esto se queda en mi cama Mala mía por tu hermana No tengo glock Tengo tu hope No tengo glock No tengo glock No tengo glock ¡Suscríbete al canal!